En el marco del reclamo de la terminación de un centro educativo, manifestantes bloquearon un puente, lo que ocasionó largos tapones y enfrentamientos con la policía. La protesta fue encabezada por la iglesia católica, comunitarios, estudiantes y maestros también de esa localidad. Miren ustedes las imágenes. La policía está por tirar la bomba, que si quiere tirarla, que la tire. Aquí están los hijos de nuestro pueblo, que la tire, que la tire. Nos quedamos aquí. Si no nos dejan tranquilos, nos quedamos en el puente. Si no nos dejan tranquilos, nos vamos a quedar en el puente. Esta jornada de hoy es simplemente una muestra de lo que vamos a hacer. Vamos a ocupar definitivamente el puente. Que las autoridades que hay aquí en Fantino, la provincia de Sánchez Ramírez, le están dando la espalda al pueblo. Le están hablando mentiras, señor presidente. De que esta lucha no se detendrá hasta que este centro educativo no sea culminado definitivamente. De no otemperar a este llamado, nosotros en el camino estaremos arreciando la lucha. Los manifestantes marcharon por la calle principal de este municipio portando pancartas y vociferando consignas. Advierten que van a continuar las protestas. Esto de acuerdo a nuestro corresponsal Dauris Reyes, que estuvo ahí. La escuela demandada es el centro educativo Padre Fantino, que lleva siete años sin construcción, pero todavía no ha sido terminado. La escuela demandada es el centro educativo Padre Fantino.